Ahí en la colonia Roma, estamos recibiendo sus llamados, cinco pases dobles, nos va a dar mucho gusto que se pongan en contacto con nosotros, en Facebook, facebook.com diagonal el punto crítico, y en Twitter, síganos con información útil para la toma de decisiones, arroba el punto crítico. Bueno, tenemos la información que nos llegó de que Rogelio Sánchez Galán, presidente municipal, electo en Jerecuaro, Guanajuato, pues fue asesinado. ¿Cómo? Con sus guardaespaldas. Con sus guardaespaldas, también les dieron duro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos ahorita tratando de entablar ya la comunicación, me dicen que ya tenemos en la línea al secretario general del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista en Guanajuato, Carlos Joaquín Chacón Calderón, él es doctor en Psicología Aplicada, y pues él está ahí en el lugar, ¿no? Y quisiéramos que nos comentara qué es lo que está pasando. Carlos Joaquín Chacón, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Eduardo, con mucho gusto, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando allá en Jerecuaro, en Guanajuato específicamente? Los actos de violencia cada vez son más exacerbados. Bueno, sí, esto es un hecho insólito para el Estado de Guanajuato, es la primera vez que hay un asesinato de un alcalde electo o no, y bueno, pues es verdaderamente lamentable. Habría que hacer algunas puntualizaciones. Rogelio no era acompañado por guardaespaldas, ni mucho menos, venía con un par de compañeros del partido que habían sido colaboradores con él en la campaña y que tenían alguna relación con él también de trabajo. Era un hombre totalmente de paz, una gente reconocida como totalmente proactiva con la sociedad, y bueno, pues esto le da un tinte de mayor tragedia al asunto, deja una familia de tres hijos prácticamente niños, y bueno, pues estamos viviendo un drama que sí pone en evidencia esta descomposición en el ámbito de la seguridad social, de la seguridad que se está viviendo en esta parte del Estado. Doctor Carlos Joaquín Chacón Calderón, vemos que hay dos líneas completamente diferentes en cuanto a lo que es la muerte o el asesinato del presidente municipal electo. Por un lado, terminando prácticamente las elecciones, se desató una campaña en contra del Partido Verde Ecologista, desacervada, que por todos lados se le acusaba de haber violado la ley, de violadores de la ley, de una serie de cosas. Entonces, por ahí podría ser que haya malestar y hayan atentado en contra del presidente municipal electo, y la otra línea es de que dicen que dentro del mismo partido era incómodo, ¿no? No, bueno, ninguna razón de las dos que acabo de escuchar tienen un guiso de realidad. Desde luego el asunto de las campañas contra el Partido Verde fueron del exterior, fueron cuestiones que tenían que ver con el ámbito de la supuesta infracción de algunos elementos legales en el término de las elecciones. Eso se estuvo definiendo en lo que correspondía al Estado de manera legalmente correcta, no pasó a mayores, y el asunto de la personalidad o de las relaciones interiores al partido de Rogelio, pues no, no hay absolutamente nada, es la gente muy querida por nosotros, que ya había sido alcalde como había puntualizado antes, y que no tenía enemigos visibles. Siendo así, ¿a qué lo atribuirían ustedes? ¿Cuál podría ser el móvil de que haya desencadenado la muerte del presidente municipal electo? Bueno, yo quiero ser muy respetuoso de las líneas de investigación que está siguiendo el gobierno del Estado a través de su procuraduría. No quisiera emitir un juicio que pudiera ser un juicio equivocado o sesgado. No hay, no encontramos una verdadera razón, se ha hablado tal vez de la posibilidad del crimen organizado, se ha hablado de un asunto que no tendría nada que ver con ninguna de las dos cosas, se ha descartado esta parte política prácticamente de manera total. Entonces, bueno, pues estamos en manos de las investigaciones que se están llevando a cabo por parte del gobierno del Estado. Doctor, buenas tardes, saluda Juan Carlos Zárraga. ¿Van a pedir ustedes que la PGR atraiga el caso? Buenas tardes, Juan Carlos. No, no hemos pedido esto porque hasta este momento creemos suficiente a la Procuraduría del Estado para dirimir este asunto. Tenemos un ofrecimiento muy serio del gobernador del Estado para llegar a las últimas consecuencias. Hemos estado en contacto con el secretario de gobierno, con el procurador, con el secretario de seguridad y, bueno, están comprometidos con nosotros a, insisto, llevar a estas últimas consecuencias y esto y aplicar todo el peso de la ley a quien fuera responsable. Bien, pues les vamos a darle seguimiento, doctor Juan Carlos Joaquín Chacón Calderón. Si nos los permites, te vamos a buscar en estos días para que nos des punto de vista de cómo se van desarrollando las investigaciones y por sobre todo saber quién va a sustituir al presidente municipal electo, ¿no? Sí, bueno, esto obedece a un protocolo legal que se tendrá que seguir, que se determina un tanto por el cabildo que está electo y otro tanto en determinadas circunstancias por el Congreso del Estado. No sabemos, una vez que se identifique la muerte en sí, cuál sea el camino, pero en todo caso, nosotros estaremos en disposición de darles a conocer cualquiera que se esté en la decisión. Pues muchísimas gracias. Al contrario, ustedes. Es Carlos Joaquín Chacón Calderón, secretario general del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista en Guanajuato. Obviamente el repudio por estos hechos y lo sumamos porque en toda la República Mexicana se han soltado de esta manera, ¿no? Lo que no pueden ganar en las urnas, pues lo ganan ya con plomo, ya con plata. Vamos a Economía y Financias.